Música El ambiente El ambiente Es el ambiente El campus universitario, las instalaciones Las instalaciones Puedo relajar tranquilamente después de haberte pasado todas las mañanas estudiando en la biblioteca Me encanta el profesorado y me encanta el alumnado Patofec es prácticamente una pequeña ciudad al interno de la Universidad César Entonces se riega a disfrutar al 100% del propio tiempo Y hay una interacción muy buena entre estudiantes y profesores La apertura que tiene a nivel internacional La autonomía y la libertad de horarios El contacto con los alumnos, la docencia Everyone is learning something and you just feel the university life Los profesionales, los docentes que hay, los investigadores que hay La frescura, el dinamismo, una universidad abierta Está bien tener el gimnasio, la biblioteca, un sitio para descansar Ir a la farmacia o a la óptica Y también las cafeterías, me gusta El ambiente El ambiente El ambiente El campus, el campus es una pasada El campus ¿Su campus? Me gusta porque la siento como una universidad muy potente, muy tecnológica Donde los niveles de investigación y formación son muy elevados El sistema de deportes está muy bien Es cómodo y fácil de reservar pistas y de jugar Lo que más me gusta son las personas UPV Y en concreto poder trabajar con alumnos, con estudiantes y con doctorandos Pues me gusta todo, el ambiente de trabajo, el compañerismo que se vive Los alumnos que son, siempre da mucha alegría ver por ahí a los alumnos De la universidad me gusta su dinamismo y su juventud El ambiente El ambiente El ambiente El ambiente Pasear por el campus El campus en sí El campus Las instalaciones Son las instalaciones que tiene Las instalaciones Su juventud a todos los niveles Es el equipo humano que trabaja en ella Una identidad compartida, muy híbrida, que mezcla lo tecnológico, mezcla la creatividad, mezcla el arte Los cursos que hay para mayores Es el contacto con mis alumnos Que es una universidad muy multicultural El poli es que es el poli, entonces te enamora por sí mismo Que las prácticas son remunerades En estos momentos la familiaridad, la modernidad, la acogida a toda la gente Y eso que es un campus bastante diverso y bastantes opciones para estudiar, bastantes carreras Pues que es como una mini ciudad Te lo puedes pasar muy bien aquí estudiando El compañerismo y el buen rollo entre los compañeros Pues tumbarme al sol en el césped Pues a mí lo que más me gusta es la cafetería Me gustan mucho los grupos interactivos en la clase A mí me encanta la cafetería y las tostadas de tomate Es una universidad dinámica, moderna, con nuevas ideas El ambiente El ambiente El ambiente El ambiente que hay El ambiente que hay El campus El campus El campus que tenemos Las instalaciones Las instalaciones Las instalaciones que tienes Y sabré que pertence así y que puedes usar todo lo que tienes Aquí todo el mundo se lleva bien Enseguida que le preguntas a cualquier compañero O a cualquier persona que ni siquiera conoces Todo el mundo te ayuda, a todo La considero como mi segunda alma mater Vengo de afuera Pero ha llenado por completo mis expectativas Lo que más me gusta de la universidad es que es una fábrica para construir futuro Me gusta la casa del alumno Creo que es un sitio donde puedes estar bien El dinamismo El inconformismo Cuando no hay día que te levantes que no aparezca algo nuevo Este es un entorno donde se combina la creatividad, el conocimiento, la imaginación Todos los estudiantes son muy agradables y muy agradables La capacidad que tiene para colaborar con las empresas o para ayudar a las empresas a posicionarse El ambiente que hay El ambiente que hay El buen ambiente que hay El buen ambiente que hay Pues que el ambiente la gente es muy simpática y siempre se preocupa por ti, por la calle La estructura y el apoyo de los investigadores me gustan mucho aquí Unos años para acá ha habido mucha mezcla de culturas Pues la capacidad que tiene de atraer a gente de todo tipo O sea, los flores y los árboles y como tienen todo así como arreglado Me ofrece un entorno de trabajo muy agradable y también de relaciones humanas muy agradable Somos una gran universidad Una universidad dinámica, comprometida con la sociedad valenciana, ágil Y sobre todo con una comunidad universitaria diversa y muy amable, muy integradora Que se ha adaptado a todos los cambios Y que yo destaco su compromiso Compromiso con este gran proyecto que es la Universidad Politécnica Valenciana Compromiso